¡Ali! Hoy estamos en una videita de Roblox Estamos en Free The Facility Esta vez estoy en Servidor Público ¡Woohoo! Oigan, aprovecho para recordarles Que si les gustan mis videitos Se pueden suscribir en el botoncito rojo De aquí abajito Y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video Recuerden que subo 3 videos diarios También, si ustedes quieren tener la oportunidad De entrar a alguna de mis partiditas Tienen 3 opciones La primera es que vayan a mi perfil de Roblox Que está abajito en la cajita de la descripción Me pueden buscar como ItzuliYT Darle a los 3 puntitos A seguir o follow como les salga Y estar al pendientes para cuando puedan entrar a alguna de mis partiditas La segunda es que vayan a mis redes sociales Que igual están abajito en la cajita de la descripción Me pueden ir a dar mucho amor por allá También Bueno, más que nada en Twitter Porque ahí es en donde yo publico los links a servidores privados Y a veces aviso cuando voy a servidor público Vale, vale Correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo Ok, ok Uy, me dio miedo Y la tercera es que se pueden hacer miembros del canal En el rango elite Ahí les aceptaría la solicitud de amistad Si ustedes se hacen miembros elite Vayan a la pestaña comunidad del canal Y ahí hay un post donde les dice que hacer Y si no, no se preocupen No, no es obligatorio Tienen las otras dos opciones Y yo confío en que ustedes podrán entrar Sí, 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 sí ¿Saben por qué? Porque yo los amo y yo confío en ustedes Sí, 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 sí Perfecto ¿Quién es la bestia? Oh, ya solo quedan dos Es Rosy Ok Pues vamos a seguir hackeando Tirarirari A seguir hackeando Tirarirara Aquí no hay nada No hay nada Aquí tampoco Hmm Tengo miedo O sea, sé que mis compis van a estar hackeando Pero... Olis ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Vamos Jaqueemos juntas Tú y yo Podemos terminar esta computadora Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Sí, 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 sí ¿Cómo? ¡Ay! ¡Tiene un lomito! ¡Miren qué bonito! ¡Guau, guau! ¡Ay, yo chero uno! ¡Está picioso! ¡Ay! El otro día Ya voy yo con mis historias Estaba yo acostada tranquilamente En la recámara de mi mamá Porque pues, ajá Me gusta Invadir su espacio ¡Ja, ja! Y... Y Camilo fue Y se acostó conmigo un rato Y fue muy lindo De repente Camilo le da por acostarse conmigo Pero... O sea, no crean que eres un perro normal Y va y se acuesta a mi lado ¡No, no, 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 no! Ese perro va Se te encima Se te avienta Eh... Hace un montón de cosas Luego se acuesta Y se pone a hacer ¡Woohoo! ¡Woohoo! No era por jugar contigo, eh Y... Y te lastima Y así Y... Y... Y luego quiere que le des amor Ay, ya se fue amasión A una chica Ahorita voy por ti Ahorita voy por ti Ahorita voy por ti Vale, la van a sacar Así que... Yo puedo ir abriendo esto ¡Ay! Pero ese es un granito mi Camilito Aunque ya está grandecito Pero... Se sigue comportando como un cachorro ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! A ver Ahorita vamos por Moon Ya está abierto esto Yo les abro aquí ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! Espérate, 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 espérate La tiene aquí La tiene aquí, la tiene aquí La voy a esconder aquí Corran, 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 corran No, ¿a quién se fue amasión? A Moon Moon, te mando un saludo Y te he hecho en tu coro ¡Mua! Gracias por traer la playera del canal Bueno, la ropa que yo diseño ¡Te amo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Corran! Perfecto, perfecto ¡Perfectísimo! Lo siento Rosy Pero... Es que... Es que este equipo que me tocó Es muy pro Sí, 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 sí Yo que sí Yo hoy no quiero ser la bestia Por favor Hoy no quiero ser la bestia Esto ya está a punto de comenzar Si escuchan Sonidos Aparte de las patrullas Que siempre pasan Con la sirena encendida Y yo no sé por qué Creo que mis perritas Están un poco locos Y empezaron a ladrar Sí, sí, sí ¡Ay! No vi mi porcentaje Ok, no soy yo Perfecto Es Moon ¡Ay, Dios mío! Temo por mi Kokoro En este momento En este momento No... No O sea No puedo Es que no puedo A veces... ¡Uf! A veces veo a la bestia Y digo ¡Oh! Me va a bua a amasear Y la bestia me ve Y dice ¡Oh! Te voy a bua a amasear Y yo digo ¡Ah! ¡Ay! Lo siento No soy yo Es el café, 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 café ¡Ay, Dios mío! Vale Vamos a ir haciendo esto Tengo miedo De que la bestia Venga al medio Pero ya tengo esta Más de la mitad No sé si haya otra Enfrente Pero lo averiguaremos O fallaron por allá Eh... ¿Será que...? ¡Ay! Perdón por ese movimiento De cámara ¿Será que la bestia Guamaseó a alguien? ¿O es que solo Se equivocaron? Hmm Esas preguntas No me dejan dormir Por las noches Ok, no, ya Lo siento Estoy diciendo Pura sonzada ¡Oh, oh! Rosy Ahora voy, Rosy Ahora voy, Rosy Ahora voy, Rosy Ahora voy Vale, sí la terminé Vale, 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 vale ¿Hay alguna aquí enfrente? No, perfectísimo Perfectirijillo Problema No, 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 no Oye Oye Me atoré con la mesa Oye Corre, corre Vete, vete, vete Yo estoy aquí tranquila Esperando El momento de Hacer la congelación No, no, no Me empujaste allá Uy, 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 uy Vale, yo me espero aquí Voy a abrir esto Me voy por acá Me voy por aquí Y salvo a la señorita Y nos vamos todos Bueno, pues no ¡Ay! ¡Ay! Porque todo el mundo me empuja hoy ¿Qué? Yo dije que esta puerta se quedara abierta Pero es que ¿Por qué eres así de veras? No, ya Estamos en un bucle, oigan Oigan, ya estamos en un bucle Oh, 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 oh Digo yo Gracias, me dejaron encerrada con la bestia por un momento ¿Vieron? ¿Vieron? No te preocupes, yo te salvaré Yo te salvaré Nos sentaremos juntos frente al mar Tirorirorirorirorí Vale, perfecto Ay, 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 ya, 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 ya Jaqueando, jaqueando Tiroriroriró Tiroriró Ti-tiriroriró Corre Ah, ja, ja ¿Me quieres dejar, por favor? O no No me quiere dejar la señorita Oye, por favor O sea, no más tantito No seas así, oye Yo no te he hecho nada en esta vida Da, se la buamaseo Una ayudita, por favor Una ayudita, por favor Me voy a congelar Y eso no va a ser bonito Ay, gracias Gracias, gracias, gracias Ay, le salte en la cabeza ¡Pero muérete! Jejejeje ¿Qué? ¡No! Yo estaba apretando la E No puede ser Salta, 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 salta Salta, salta, salta ¡No, oye, no! ¿Por qué eres así conmigo? ¡No, oye, no! ¡Cula! ¡La meto lejos! ¡Arránquese de aquí! Vale Se va, ¿verdad? ¡Hola! Yo te seguiré Me quedaré aquí Para ahorita salvarla No sabe No sabe Me cae otra vez Vale, agárrala Vale, ahorita voy por ti Ahorita voy por ti Ahorita voy por ti Díganme que Sharon está hackeando Por favor Es nuestra única esperanza Que Sharon Que Sharon esté hackeando Corre, 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 corre Corren, corre, 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 corre Corren, corren, corren Voy a cerrar esto Gracias Sharon Te amamos Muchísimo Vámonos a la otra puerta Es el momento de escapar ¡A la hora! ¡Pero no se vayan a! ¡Paracá! Vale, vienen Perfecto ¡Ay! Tengo miedo Doctor García ¡Tengo miedo! Vale, aquí, perfectísimo Vaya Qué rápido No, 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 no Ya sé la bua Maseo, ¿verdad? Pues creo que No, pero Más bien sí, pero quiero Que salga Sharon Porque no la quiero abandonar No sé dónde está No, no, no No, no Déjame Oye, ¿por qué eres así, oye? De veras, oye, ¿por qué eres así? Eh, vale Vienen, 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 vienen Vienen, 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 vienen Nos vamos, nos vamos No nos vamos Ok, 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 ok Yo voy a abrir Esto Lo voy a sacar Y nos vamos a ir ¿Por qué cerras la puerta? No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué las personas tienen Esa mala maña De cerrar la puerta? No puede ser La puerta solo se cierra En casos muy necesarios ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, de veras No, ¿por qué eres así, oye? ¿Por qué eres así, oye? De veras Oye, déjame tantito Gracias No, ya me iba saltando, oye No me dejó irme Yo me quería ir saltando Como una ranita Ya me voy a congelar, ¿verdad? Adiós, mundo cruel Hasta la vista No puede ser Vale Sharon está guamaciada Roshi no sé qué está haciendo Y Star no sé qué está haciendo Me han abandonado, oigan Cuánta maldad hay en sus vidas De veras Sharon está encapsulada Vale, ya la sacaron Corran, pues ya Salganse, salganse Salganse, salganse Ustedes pueden Ustedes pueden Yo sé que ustedes pueden Sal, 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 sal Sal, sal Pimienta Ok, no lo siento Repito, no soy yo Es el café Lo siento Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós